Jorge Mátar, presidente de la agrupación Reconstruyendo Morelos, abogó porque dentro del proceso electoral se pondere la participación de las mujeres, sobre todo por la vía independiente. Lo anterior, luego de que se reveló la lista de registros de aspirantes a alcaldías y diputaciones locales en donde no se tiene registro de mujeres. El presidente de Remo dijo que la falta de participación femenina podría estar ligada a la violencia de género y política que sufren las mujeres. Exhortó a los partidos políticos a cumplir con la paridad e implementar mecanismos que garanticen la llegada y permanencia de las mujeres en los cargos públicos. Desafortunadamente no se han animado por la vía independiente. Habría que ver por qué motivo, habría que analizar. La realidad es que yo creo que la gran oportunidad de las mujeres hoy en día es en el 2021. Yo creo que la gente estamos buscando nuevas caras, nuevos perfiles y sin lugar a dudas el que una o varias mujeres estén compitiendo por un puesto de elección popular, yo creo que sería muy atractivo para el Estado. Esperemos, como bien lo dice Sanji, que no sea esta violencia política de género el que esté obviamente viendo que las mujeres no quieran participar. Los mejores paisajes de Morelos y el mundo los encuentras en nuestra cuenta oficial de Instagram arroba24-morelos. Además, puedes consultar minuto a minuto toda la información más relevante del Estado de Morelos en nuestras redes sociales.